Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien En el día de hoy voy a hacer un vlog porque me levanté con ganas de hacer un vlog aquí en Hawái No sé de qué va a hacer el vlog, pero si están viendo este video es porque salió el vlog y pues me decidí en hacerlo Aquí estoy con Antonio Tauk, él es como si fuese mi tío Somos familia, ya hace mucho tiempo, me está enseñando un lugar donde yo pueda ir a correr porque él dice que estoy gorda Así que... Mentira Y nada, vamos a ver qué sucede Bueno chicos, vine aquí a un lugar que es como si fuese CVS Pero se llama Lungs Drugs Porque es que he estado sintiendo como que un poquito de dolor en el oído Y pues en realidad no creo que sea algo serio Pero sí quiero prevenir Entonces vine a la farmacia a buscar algo Y me dijeron que tenía que ir a un doctor y le dije yo no puedo ir a un doctor porque estoy aquí de vacaciones O sea, como que no tengo acceso Así que nada chicos, vamos a ver Espero que esto funcione A donde se me ha pagado Vamos para allá Chicos, media hora después y salí del lugar En realidad no sé No sé, no sé por qué no me quisieron ayudar No sé por qué fue raro Espero que nada No sé qué esperar Pero bueno, esto me va a funcionar Yo lo sé Al menos hasta Antes de que me vaya Bueno, no Hasta después que me vaya Que llegue a mi casa Que yo pueda Hacer mis gestiones Así que Vamos para allá Ahora Tok me trajo A TJ Maxx ¿A dónde? No sé por qué es un vlog No sé por qué es un vlog A TJ Maxx Mi gente TJ Maxx Bueno, estamos aquí comiendo Frozen yogurt Mañana se supone que vayamos a hacer hiking Usted va a venir con nosotros Y literalmente estamos aquí comiendo esto Porque Pues somos unos gordos ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos En el hike de hoy Estamos buscando estas cositas Para no perdernos Si llegase a pasar algo Por favor envíen ayuda Ustedes lo saben Y si están viendo este video Bueno Pues que lo logramos Logramos regresar Bueno Encontramos otra Cinta roja Esos son muy importantes Aquí los ponen Porque obviamente Necesitan poder conocer el camino Toke Es la segunda vez que viene aquí So le preguntó a unas personas Si sabía cómo llegar Y le dijeron más o menos cómo Y pues obviamente Su instinto de seguir las cintas rojas Es lo que le dijeron que hiciera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, estoy toda sudada, parte del hiking obviamente, no me estoy quejando Pero aquí vamos, aquí vamos Bueno chicos, ya llegamos, yo estoy aquí toda sudada Ahí está el waterfall, miren todo esto, sudor, literal En realidad fue super cool este hike, me encantó Y la verdad es que el view final es increíble Pero llegamos Bueno chicos, después de haber hecho hiking, vinimos a un lugar que se llama Así, crepes no caui, o como se diga Este, hacen crepas, es muy rico, bueno, no lo he probado, pero se ve rico Entonces lo voy a probar ahora y mirenla Bueno chicos, ahora voy a probar esta crepa Porque yo no voy todos los días a Hawái a comer en un lugar de crepas Entonces pedí una crepa de postre también Porque yo soy gorda y porque me gusta Este, me compré también esta gorrita que dice Aloha Y el color la escogió Tauque No me gustaba, pero es un cuerpo Y el color la escogió Tauque Esto tiene que probar, es muy delicioso Y Nutella Con banana Y Nutella Es bueno, estamos disfrutando Tienes que probar esto, es muy delicioso Finalmente ¿Verdad? Es bueno chicos, es bueno, está bueno Bueno chicos, estamos ahora en otro hike que se llama Crouching Tiger Este, el día de los hikes, así que aquí vamos Gracias por ver el video Hola chicos, y aquí llegamos a Crouching Tiger Este es literalmente el pico famoso de este hike En realidad ha sido uno de los más fuertes que he hecho Tuve que escalar allá abajito un poquito, me di aquí un cantacito Pero no importa porque esta view lo merece todo Miren que bello, me encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!